El programa de experimento de durazneros Lo que estamos haciendo es secuenciar la colección de durazneros que van a ver ahora en 2 años más o en 1 último con la experimental hay unos 200 cultivares es un patrimonio muy valioso entre ellas es una de las pocas colecciones de durazneros que tenemos hay una en Mendoza y otra en este por un lado queremos secuenciarla todos los genes que tienen cada uno de esos 200 cultivares por un lado para tener una caracterización de que es lo que tenemos a nivel genotípico ya sabemos lo que tenemos como característica se vienen analizando hace años pero ahora queremos saber que tienen profundidad y el objetivo es identificar aquellos genes que tienen que ver con el aroma y el sabor de los durazneros para en un futuro en un programa de mejoramiento hacer selección directamente a nivel genético es decir cuando ven esas cuentas chiquitas pueden ver los genes que tienen y no creer que esperamos 3 años a que den su fruto y analizar si realmente tienen un mejor aroma que son la idea es una etapa temprana alrededor de los 6 meses ya poder ver los marcadores moleculares que tiene es decir que genes tiene para predecir si se van a buena calidad en cuanto a sabores no hay ninguna línea de transgénesis eso sería intragénesis en definitiva no es intragénesis el mejoramiento clásico asistido por marcadores moleculares si es ahora si presentamos un proyecto de transgénesis que vamos a hacer un corticierto transgénico que modifica algún carácter de la copa ese es un proyecto que presentamos ahora y con suerte vamos a saber si se financia a partir del año que viene y después nos queda hacer el desarrollo y después nos queda hacer el desarrollo